Aten Capital les canta a las 40, 4 décadas de lucha, 4 décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Compañeros y compañeras, estamos con Laura, un día antes del aniversario de la muerte de la compañera Silvia Rogetti, hoy movilizada en Cutralco. Laura, ¿qué actividades tenemos de Aten Capital? Contanos. Hola, Ángel. Bien, sí, nosotros en el marco de justicia por Silvia y por Mónica y contra la impunidad, estamos convocando el día sábado 11 a un encuentro de fútbol femenino contra la impunidad y por justicia por nuestras compañeras asesinadas por un crimen laboral. Ese día van a participar el equipo de Mónica, las Monis, que se llama ahora. La compañera Mónica tenía su equipo, así que bueno, van a estar ahí compartiendo esta instancia más de lucha. Queremos recordar hoy a nuestra compañera Silvia Rogetti, una compañera que fue asesinada en su lugar de trabajo por negligencia y desidia del gobierno provincial. En ese momento era Cielito Cristía, ¿no? Exactamente, estaba Cielito Cristía, que guardó silencio durante muchos días y cuando, por una nota periodística donde, digamos, rompe ese silencio, hace responsable solamente a obras públicas y no dice nada de que esa empresa, que era la empresa que llevaba hace 25 años la construcción de las escuelas en la provincia, el dueño era justamente el marido y el cuñado, así que otra denuncia más de la corrupción que hay en el gobierno y en el sistema de educación, más que nada en el Consejo de Educación. En ese momento, la escuela 197, donde estaba Silvia Rogetti, estaba en obras, una obra que tendría que haber terminado antes del inicio del ciclo lectivo, las compañeras en ese entonces denunciaban, como denunciaban hoy en día, que no es compatible las obras y el dictado de clases, a pesar de ello, en ese momento y como sucede hoy en día, no hay nadie que controle esas obras, no hay nadie que determine que no puede haber obras en las escuelas mientras se estén dictando las clases, porque peligra la vida de cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Fortalece tu sindicato. Afiliate a TEN. Rumbo a los 40 años. Cuatro décadas de lucha. Queremos denunciar esa impunidad que hoy en día sigue, digamos, en nuestra memoria, que la lucha es en las calles, que la justicia por Silvia la seguimos sosteniendo y por justicia por Mónica Jara, que también es una compañera que muere en manos del Estado. Muy bien. Bueno, gracias Laurita. Entonces nos vemos este sábado 11 en la Escuela 2 en este encuentro deportivo por Silvia Rogetti y Mónica Jara, de Fútbol Femenino. Esto fue Aten Capital Les Canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.